Entiéndase no por el color de piel, sino por dónde están o cómo digamos esta jerarquía a partir de la imposición de la raza los ha situado, no está en una relación de poder diferenciada. No puedo pensar las alianzas si yo no me pienso colectivamente, hermanadamente, con las personas racializadas. Y en ese sentido considero urgente y necesario pensarnos como sujetos políticos. No nos podemos pensar sujetos políticos si no somos capaces de organizarnos para poder constituirnos como sujetos políticos. Por eso que la cita del hoy me parecía tan necesaria de leerla, ¿no? Porque las energías muchas veces se nos va en pensar a nosotros y nos olvidamos de nosotros. Otra de las preguntas que también tomé prestada, también vista desde el margen, tiene que ver, plantearse cómo nos repensamos lo común, pero también cómo nos repensamos la diferencia. Y ese para mí también es un tema importante. Porque nosotras somos un colectivo, digo colectivo, digamos, como población racializada, que somos no minoría, somos la mayoría. Y somos la mayoría, lo que pasa es que no somos conscientes que somos la mayoría. Somos muy heterogéneos. Pensarnos como una masa homogénea que se mueve de aquí para allá es un error complejo. La diferencia nos genera una riqueza, no solamente para comprender la diversidad de posibilidades que tenemos, sino la posibilidad de estrategias y de tácticas que podemos desarrollar para enfrentar el racismo como sistema, por ejemplo, o cómo nos podemos organizar desde la urgencia. Y pienso en el caso emblemático que es de acá de Barcelona, que es la bancada. Esa diversidad que se ve en ese espacio, de cómo el sujeto político se ha ido constituyendo desde esa heterogeneidad, hay una riqueza profunda. Sin embargo, también hay que poner un poquito ahí de... Muchas veces nos cuesta pensar lo común porque nos centramos en lo que nos separa. Si bien nosotros somos heterogéneos como colectivo, no minoría, mayoría de este mundo mundial, generalmente nos centramos en las diferencias y eso imposibilita la posibilidad de decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que tenemos en común para poder establecer estrategias, prácticas, reflexiones, dispositivos, si quieren llamarlo, que nos permitan construir las alianzas? Y la pregunta es, ¿qué tipo de alianzas y para qué vamos a construir alianzas? Creo que si hay algunas cosas que no las planteamos en el horizonte, nos podemos perder en el camino. A mí me interesa el tema de las diferencias, por la concepción de heterogeneidad, de diferencias entre nosotros y las personas racializadas, pero por sobre todo, ¿cuáles son las cosas comunes que nos permitirían construir alianzas para pensar esa transformación a mediano y largo plazo? Por tanto... Un momento que me gustaría lanzar un par de preguntas así porque venimos, como tú has dicho, somos muy heterogéneos dentro de las comunidades y que cada uno viene de una identidad concreta, de género, de identidad religiosa y muchas más variedades que define una persona, no solo una persona. Aquí ahora nosotros que venimos de las tierras donde venimos con unas opresiones a nivel económico, político, histórico, etcétera, etcétera, aquí la tarea pregunta, ¿vosotros creéis que hay posiblemente la posibilidad de que haya un tipo de alianzas? Porque somos muy diversos, venimos del mundo empresarial, algunos, del mundo artístico, del mundo económico, somos trabajadores y trabajadoras, asalariados, otros no, son autónomos, pymes, de diferentes identidades de género, etcétera, etcétera, cada uno en su propio contexto personal y colectivo. ¿Vosotros y vosotras creéis que son posibles alianzas? ¿De alguna manera? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuándo se van a poder dar? Me gustaría preguntar a alguien del público. Vamos. Sí. Bueno, simplemente como apuntar que esta es un poco la pregunta que has hecho, es la tesis que desarrolla en su último libro de Lela Davis sobre cómo establecer esas alianzas más allá, saliendo más allá del propio movimiento antiracista, feminista, etcétera, sino ir más allá y construir esas alianzas contra todas las injusticias sociales y un poco ese es el reto que ella lanza en ese libro, ¿no? Y yo sí que creo que es posible, que es factible, pero que va a llevar un montón de trabajo porque si ya cuesta dentro de los propios movimientos, pues, al final tengo una así transversal, pero sí que creo que es como la forma de lucha a la que habría que aspirar. Gracias.